Hola que tal mis amigos, yo soy Ricardo Miguel No se quien escribió esta canción pero voy a tomarme el atrevimiento de interpretarla en su nombre Porque tanto ella como yo nos unimos al dolor de los familiares de Emily Peguero Y en ella pedimos justicia, exigimos justicia Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto tú tienes que oírme Es algo complicado simplemente escucha, es la familia de Emily que se derrumba Hoy canto esta canción para toda esa gente, que ora y protesta constantemente El caso de esta niña es simplemente abuso, no crean que callado lograremos lo justo Yo me pregunto si fueras tu hija, que la asesinaran, que la mataran Tú apoyarías o dieras la vida para que la justicia se haga Un par de mal nacidos quitaron la vida, de una criatura, de una niña No tienen corazón, son simplemente ratas, no queremos abuso, por favor basta Y todos unidos haremos la fuerza, justicia se quiere, no queremos apuestas La niña se ha ido, dolidos estamos, y solo pedimos Cadena perpetua para esos inhumanos ¿Y no queremos abuso? Gracias.